LG Electronics no solamente es que se cambia servicios, sino que LG Electronics está transformándose de ser una empresa de electrónica, de consumo, o sea, de producir televisores, lavadoras, refris, celulares, etcétera, solamente, a tener soluciones inteligentes para la vida. Y esto involucra servicios, involucra inteligencia artificial, involucra muchas otras plataformas que no son solamente un gadget o un televisor. Estamos entrando muy fuerte en la parte de automóviles, con componentes, nosotros no producimos automóviles, pero sí producimos las baterías, producimos las pantallas que conforman un auto eléctrico, producimos, por ejemplo, todo el tren motriz que se hace de un auto eléctrico o autónomo, lo producimos también nosotros, hacemos el sistema operativo del Infoentretenimiento, toda la conectividad de las antenas, por ejemplo, que se pueden llevar en un auto, también las hacemos nosotros, sistemas ABS con LG Inotec, o sea, tenemos componentes, muchos componentes inteligentes que permiten que cuando un auto se vaya a crear, se haga. Esa es una parte del servicio. Muy bien, pues, antes de ustedes, bienvenidos a su programa favorito de tecnología. Estamos en Top Tech, mi querido Eric Contreras, y aprovechando que seguimos acá en Las Vegas, Nevada, en este bonito café de mucho famoso, ¿tú, trayendo más famosos? ¿Trayeron más famosos? Mira, está Silvestre Salón, está Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, muy bien, muy bien. Y está Daniel Aguilar de LG. Daniel Willis, Daniel Willis. Daniel Willis, Daniel Willis, está así muy bien. Claro, sobre todo por el look y demás. ¿Cómo estamos, Dani? Bien, muchas gracias, pues, aquí ya casi terminando este consuelo de la Sonic Show. Ya sé. Oye, fíjate que algo que nos encantó mucho fue toda la innovación que estuvieron presentando. Y de verdad, ¿a ti qué te pareció, mi queridísimo Dieguito? ¿Qué fue lo que tú sentiste cuando viste la primera pantalla transparente? Y ahorita que Daniel nos platí, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque es la primera pantalla transparente e inalámbrica del mercado. Y cuatro, tú eres muy fan, de todas maneras, de Oled. Sí, soy muy fan de Oled. Tengo que decir que, y lo platicamos, la primera vez que la vimos, bueno, la primera vez que vimos una pantalla transparente, por lo menos yo, fue el año pasado, ¿no? Esta ya idea de tener, cómo poder aprovechar los espacios diferentes. Pero ya ver, porque siento que esta se veía más fregona, o sea, el tema de que la puedes volver completamente oscura. Es que ahí te va. Ajá. Ojo, hay una diferencia entre una pantalla y un televisor. Ok. Lo que nosotros estamos presentando es un televisor. Trae un sistema operativo, trae un sistema webOS que te permite interactuar. Ya trae cargado Netflix, Disney+, Amazon Prime. Ya trae toda una serie de cosas que te permiten, como usuario, disfrutar de una experiencia, no solo de ver una imagen. Claro. Lo que están presentando otras marcas, que es lo que nosotros encontramos hace cinco años. Ok. Con la primer pantalla transparente, pantalla. Eso quiere decir, es un screen, donde tú conectas un HDMI o conectas una fuente de alimentación de audio y video y se proyecta. Pero no tienes capacidad de decirle, ¡ay, quiero ver Netflix! ¡Bee! ¡Quiero ver Disney+, nada! No puedes ver nada porque es una pantalla, no un televisor. Ok. Y ahí radica la diferencia en la experiencia de usuario. Claro. Oye, y con respecto a eso, la verdad es que a mí me gustaría profundizar, porque hay mucho desarrollo, mucha investigación. LG se ha posicionado como parte fundamental del mercado de las pantallas OLED. O sea, que es el líder a nivel global en venta de pantallas OLED. Y eso a la gente debería darle certidumbre de que está comprando un producto también de calidad, ¿no? ¡Estás de pardo! Pues nosotros llevamos 11 años ya con el televisor OLED. Nosotros el primer televisor OLED lo sacamos hace 11 años. Era un televisor de 55 pulgadas. Era HD, nada más. Ok. Y costaba más de 100 mil pesos. Me acuerdo que lo llevaron, ¿no? A un evento. Lo llevaron así. Este es el de hace 10 años, ¿no? Y aparte, lo que pasa es que cuando tú ves los colores, se notan los colores muy negros, los contrastes. Entonces decíamos, ¡guau! Pero eran 2K y carísimo. Obviamente porque hacíamos pocas. Entonces la economía de escala no daba para poder tener un producto ya más económico. Hoy, 11 años después, producimos más de 15 modelos distintos de OLED en tamaño, desde las menos de 40 y tantas pulgadas hasta las más de 90 pulgadas transparentes. Ahora también inalámbricas. Y lo que pasa es que la evolución de los televisores, así como vino después del plasma, vino el LCD o vino el LED, ahora viene el OLED. Y lo que todos estamos viendo, por ejemplo, en nuestras computadoras Mac, o lo que vemos en nuestros teléfonos Premium, o lo que vemos en muchos lugares, son pantallas OLED hechas por LG. Y entonces, pues eso te da certidumbre de que la marca te va a dar un producto bien y te va a responder sin problema. Cuéntanos, cuando alguien va a comprar, ahora que de repente ya estamos acercándonos Super Bowl, sabemos que es una época mucha, ¿qué es lo que la gente tiene que ver a la hora de comprar un televisor, a la hora de tenerlo? O sea, ¿cuáles son los puntos que tú les dirías? Fíjate bien en esto, en esto y en esto. Paso uno, ¿de qué tamaño lo quieres? Ok. Es padrísimo tener un televisor grande, pero si estás a menos de dos metros y medio de tu televisor, tener 77 u o 80 y tantas pulgadas, la verdad es que no funciona. Ok. Porque es demasiado grande y el campo de visión no te ayuda. Segundo punto, conectividad. O sea, muchos televisores de muchas pulgadas, de muchas marcas dicen, hombre, se conecta súper fácil y cuando terminas dices, ups, tienes que conectarlo por cable LAN porque resulta que el hardware que trae no jala, no jala bien, no recibe la señal. Y entonces, pues tienes que tener una buena conectividad. Tercero, la experiencia del usuario, el sistema operativo, qué tan fácil es. No todos somos expertos cambiándonos de Amazon a la tele abierta, de la tele abierta, al cable del cable, al Netflix, al Netflix, al Nintendo, al PlayStation. Todo eso lo hace muy complejo. Un televisor intuitivo con inteligencia artificial, donde solo con hablarle, que ajusta parámetros, te lleva a ver una serie, o te sube o baja el volumen, o te programa, que se prenda o se apague, hace la diferencia. Ok, súper. Pues vamos al siguiente bloque y nos platicas acerca de algo que nos llamó muchísimo la atención. La evolución es hacer una marca de servicio. Esto está muy interesante. Oye, Dalí, fíjate que algo que nos llamó muchísimo la atención acerca del anuncio del CEO, de que cambia, la evoluciona en sí para convertirse en una empresa de servicios. Platícanos más al respecto. Suena raro, pero es así. El G Electronics no solamente es que se cambia servicios, sino que el G Electronics está transformándose de ser una empresa de electrónica de consumo. O sea, de producir televisores, lavadoras, reflexes, celulares, etcétera, solamente a tener soluciones inteligentes para la vida. Y esto involucra servicios. Involucra inteligencia artificial, involucra muchas otras plataformas que no son solamente un gadget o un televisor. Estamos entrando muy fuerte en la parte de automóviles, con componentes. Nosotros no producimos automóviles, pero sí producimos las baterías, producimos las pantallas que conforman un auto eléctrico. Producimos, por ejemplo, todo el tren motriz que se hace de un auto eléctrico o autónomo, lo producimos también nosotros. Hacemos el sistema operativo del infoentretenimiento. Toda la conectividad de las antenas, por ejemplo, que se pueden llevar en un auto, también las hacemos nosotros. Sistemas ABS con LG Inotech. O sea, tenemos componentes, muchos componentes inteligentes que permiten que cuando un auto se vaya a crear, se haga. Esa es una parte del servicio. Eso me gusta a mí mucho porque de repente decías, claro, estamos haciendo cosas, pero siento que como empresas, como compañía, es muy importante decir, o no solo decir, ah, quiero hacer un teléfono, quiero hacer una lavadora, sino para qué la quieren hacer. O sea, y eso me parece como una visión muy interesante porque sí ya pone el ojo más en el usuario. O sea, como que sí es, ya no es así de, ah, quiero hacer el mejor, te digo, el mejor refri. No, sino para qué, para quién. O sea, de los refris me encantó. O sea, tenían una variedad separado para, si tú te llamas Juan, mides unos 60, o sea, casi decías ya, ¿qué pasa con esta personalización? Personalizado es que ahora toda la tecnología tiene que ser personalizada, individual. En el tema de coches, nosotros presentamos nuestra visión de cómo deben de ser los trayectos, cómo debe de ser este viaje de un traslado de un lugar a otro para nosotros. Es nuestra visión. Y sobre eso estamos presentando esas soluciones. Ahora, lo que estamos presentando, por ejemplo, en otro tema de personalización, creo que la personalización más importante, la más grande de todas, es simplemente el robot. El robot AI, el agente AI, AI Agent. Esa es la personalización más grande. ¿Por qué? Imagínate que tienes un robotcito pequeño, de unos 25 centímetros de alto, que te acompaña por tu casa, por todos lados, va rodando con sus rueditas, etc. Pero, resulta que ese robot tiene la capacidad de tener inteligencia artificial, pero inteligencia artificial afectiva. Ok. Si tú estás triste, si tú estás alegre, si tú estás... Este robot aprende de tus gestos, aprende de tu tono de voz, aprende de tu forma de pararte, de tu forma de sentarte, de tu forma de actuar. Y empieza a entenderte para saber cuál es el mood en el que estás. Y con eso, proponerte cosas. Y entonces, te hace una solución con base en algo predictivo. Porque somos predictivos. Claro. Oye, nos llamó mucho la atención. Es que también puede ser un robot que, si tienes algún problema, te puede llamar a servicios de emergencia. Y a mí me gustaría que en el siguiente bloque nos platicara acerca de la inteligencia artificial y cómo LG está cambiando la forma en la que interactuamos con la inteligencia artificial. ¿Qué tal y con lo que nos quedamos en el bloque anterior acerca de la inteligencia artificial? ¿Qué está haciendo LG? Porque todo mundo, todas las marcas, todas las empresas... Este sespo de inteligencia artificial, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con qué se come? Sí, ¿cómo al usuario le va a funcionar esto? A ver, ¿qué es primero? ¿Qué es la inteligencia artificial? Suena padre, se escucha bien. Pero la inteligencia artificial no es más que una asistencia de algún dispositivo, de algún software que te permite predecir alguna solución o proponer alguna solución sin que tú le tengas que dar un comando. Una cosa es que le digas, ok, ponme una canción de los Yonix, ok, y te la pone, como la que ponen en la estación, ¿no? Sí, Yonix, ok. Diego no la pone porque no lo dejan, pero bueno. Entonces, eso no es inteligencia artificial, eso es un asistente y lo que te hace es, te asiste y te permite recibir órdenes y contestarte. Lo que hace la inteligencia artificial es que dice, oye, Diego, todos los días me pide los Yonix, ¿qué pasa si aunque no lo dejen, yo a las nueve y media de la mañana le pongo la de los Yonix? ¿Cuál? Es la que tenga más likes. Y entonces te la pone, aprende de ti. Eso lo llevamos a todos nuestros dispositivos, te permite entender cómo ahorras más energía, en qué momento ahorras más energía, en qué momento necesitas hacer un cambio de algo, prevenir un servicio. Eso es inteligencia artificial y sin que te des cuenta, ya la estás utilizando. Es muy chistoso porque, sobre todo a mí lo que más me llama la atención es esto, ¿no? De que va aprendiendo de ti, se va acomodando. Pienso a lo mejor, ahorita que decías del robot, fuera de servicios de emergencia, que también me parece obviamente lo más importante, hay que te diga, oye, te veo cabizbajo. Igual y échate un café, que yo he visto que te ayuda un café, ¿no? O sea, de repente, así como es. Te he visto que te gusta el café. Y de repente, y a lo mejor dices, cuando estás triste, te gusta el latte. Pero lo mejor de esto es que pasa que en algún punto, que no será muy lejano, tu cafetera está conectada a internet. Claro. Y está ya lista. Y entonces, dice, oye, Jigiu, te pongo los Yonix y te parece un café capuchino. Claro. Y dices, ay, sí, la verdad es que no hace falta. Y tu robot le pide el café a la cafetera y la cafetera lo hace sin que tú lo tengas que hacer. Claro. Me explico, y eso tradúcelo al aire acondicionado, a la temperatura. Claro. Oye, estoy viendo que la batería de los paneles solares ya se cargó. ¿Quieres que en lugar de que se siga gastando energía solar en guardarse en una batería que ya está llena, la pasemos mejor a que se utilice en la tele que ya está usando energía regular y ahorremos luz? Por supuesto. Clic, switch y se pasa. Eso es inteligencia artificial. Eso está pro. Algo que, digo, también para que la gente lo entienda de una manera mucho más terrenal, algo que nos platicabas hace unos días también, es con respecto a algo tan sencillo, en un proceso tan simple como lavar la ropa, que tú metes tu ropa y automáticamente te detecta el tipo de tela y te supiere el ciclo de lavado adecuado para esa ropa. Eso es inteligencia artificial. Ah, porque tú como echas a perder calzones, tienes claro, hay colores. Ya se aguantan, ya se aguantan. Ya se aguantan, ya se aguantan. Ya se aguantan, son de los que ligan para afuera. Exacto. Y le ponen a secar al máximo. Al máximo secar. Así termina. No parece, lo usas como horno tú la secadora, mi rey. Es que no tengo aire acondicionado. Entonces lo que haces es precisamente eso, te permite entender de tu ropa cómo deberían ir los ciclos basado en tus hábitos y basado en los hábitos de miles de usuarios en el mundo, que es este tipo de tela, el mejor ciclo de lavado o de secado es este y te lo propone, lo sigues y te olvidas de problemas. Y esa es la otra interesante, porque al final de cuentas también se acumula en la información de todos los usuarios. O sea, sí puedes agarrar y decir, ah, ya sabemos que la ropa blanca se lava así y que hasta van a, seguramente aprenderán de tips, ¿no? Así como de, ah, es mejor echarle más suavizante para que esta ropa se amaine. Ahí hay que estar seguros de una cosa y, ojo, LG no está manejando datos personales. Ok. O sea, LG no está teniendo el tema de que seas Diego, que tienes 21 años, o Eric, que tienes 54. Claro, sí, sí, sí. Y que vives en este lugar y que ganas tanto y que tu tarjeta de crédito las liga y que eso no lo estamos manejando nosotros. Nosotros sabemos que vive una persona con ciertas características, con estas actitudes, que probablemente sí se llame Diego, pero no sabemos tu tipo de sangre, ni nos interesa saberlo. No tenemos idea de cuánto tienes tú de percepciones, no sabemos cuáles son tus tarjetas de crédito, no tenemos idea y no compartimos esa información. Y en este Consumer Electronics Show se presentó un esquema de protección de datos personales que se llama LG Shield, o escudo LG. Y esto es muy importante porque cada vez más, conforme avance el tiempo, la inteligencia artificial avance y los gadgets sean más inteligentes, los datos personales cada vez van a ser mayores. Para utilizar la inteligencia artificial necesitas dar datos personales. Y segundo, pues vas a tener que tener una protección importante, ¿no? Oye, para el siguiente bloque me gustaría ahondar en la plataforma insignia de LG, LG Think You. ¿Cómo está cambiando? Porque todo de lo que estamos hablando está maravilloso, pero cómo esta plataforma se vuelve la parte fundamental de esto. Oye, Dani, LG Think You. ¿Qué onda? Porque ha crecido, está en tu smartphone, está en tus pantallas, está en tu refrigerador, en tu lavadora, en tu estufa. Bueno, ya, como en la humedad en todos lados. Vamos, ¿sabes qué? Parte importante del cambio de filosofía que estábamos hablando hace un rato, que pasábamos de ser una empresa de electrónica a consumo a una empresa de soluciones inteligentes para la vida, es precisamente lo que le llamamos Customer Experience o experiencia de usuario. ¿Cómo interactúas? ¿Cómo? O sea, ya nos nombraste el televisor. Perfecto. ¿Cómo interactúas con él? ¿Te la pasas bien? ¿Es un trabajo horrible? ¿Te cuesta muchísimo? ¿No te responde? ¿No le entiendes? Esa experiencia de usuario es lo que nos hace ser distintos en esa parte de pasar de ser un productor de teles y darte tu tele y te hagas bolas, a que sí hagas una experiencia. Y hay dos componentes importantes en un televisor y en casi todo lo que tenemos. Es ThinkQ, que es nuestra plataforma de inteligencia artificial para proponerte datos, información, etc. Y la otra es el sistema operativo WebOS. Este sistema operativo interactúa con ThinkQ y es el que te permite decirle a tu televisor, por ejemplo, quiero empezar el ciclo de secado en mi lavadora y está conectada a tu lavadora. Quiero saber cómo va, no sé, el LG Styler. Ya acabó y te contesta. Quiero ver la serie, digamos con los Johnny's de Diego. Quiero ver la serie de los Johnny's de Netflix. Y te la ponen, no tienes que hacer más. Entonces, con esta evolución de ThinkQ y WebOS, lo que te permite es que los usuarios, cualquiera de nosotros, sin ser expertos, con solo un control remoto o un comando, te ayuda a entenderlo mejor, a que si conectas de manera de volada un PlayStation, ubica que lo que se conectó es un PlayStation y de manera directa se cambian los parámetros entendiendo, uno, que es un PlayStation y dos, qué tipo de juego estás colocando. Ah, qué tomás. Y entonces entiende que el tipo de juego es muy oscuro y privilegia los colores negros, oscuros, modifica los hertz para tener más o menos refresco por segundo, imágenes por segundo. Entonces, eso te permite tener una experiencia increíble y lo mismo pasa con las películas. Claro. Oye, lo único malo para LG es que luego se vuelve, decíamos, tan mágico que no le das importancia. O sea, me refiero que la gente, o sea, porque la idea de repente, como decimos, es tan sutil o bueno, es muy poderoso atrás, pero se hace de manera tan sutil que no te das cuenta. Y entonces ya te acostumbras a eso de... Pues mira, es como sea ahorita, los de la edad del señor Eric, se suben a un coche que no tiene vidrios eléctricos, van a saber que se baja con la luna. Que se bajaba dándole vueltas. Pero todos los que somos de la nueva generación de menos de 30, no estamos acostumbrados a eso. Ya es un botón. Sí, sí, sí. Es lo mismo, se convierte en parte de tu vida y ya es algo que tienes que tener. Claro, qué maravilla. Oye, ya para como la cereza del pastel, algo que me gustó, un anuncio muy importante, es tu asociación con Google. Chromecast, tu pantalla se vuelve un Chromecast. Ya puedes mandar la imagen de tu smartphone directamente a la pantalla. Ahí viene. Pues lo que pasa es que, a ver, ¿qué es un Chromecast? Para todos los que no tienen un televisor inteligente, que a lo mejor dices, híjole, me lo donó mi papá y no jala. Pues bueno, te tenías que comprar un aparatito que se conectaba atrás y que te podía dar imagen de internet, YouTube, etcétera, de tu teléfono y traducirla en una imagen para tu televisor. Es como una especie de USB. Ahora, los televisores LG, las bocinas, las soundbar, las barras de sonido, etcétera, ya tienen una cosa que se llama Chromecast built-in y ya está integrado un Chromecast en tu televisor. Y esto lo que te permite es que de manera nativa, de manera, así como yo hablo español porque nací en México, de manera nativa, ese televisor te permite que tengas interacción con el sistema operativo de Google, con todas las actividades de Google y que tú de manera directa le hagas así y tu televisor recibe información de Google, que es el mayor partner que tenemos en temas de asistentes personales en el mundo. Está maravilloso. Está un perrón. Nomás le falta la draga. Oye, Vidal, muchas gracias. Nos vemos allá en México, ¿no? Estarás seguramente ahí visitándonos para contar muchas cosas porque está, la verdad, va a llegar mucho de esto a México. Sí, claro. Televisores inalámbricos, por supuesto que van a llegar, olvídense de los cables. Eso van a llevar muchas cosas. Refrigeradores que cambian de color con un smartphone, tu refrigerador va a cambiar de color con un smartphone, va a llegar a México. Y va a llegar a México en los siguientes meses. Van a haber muchas sorpresas. ¡Ah, mi cartera! ¡Mi cartera! No te creas, visita LG.com y te vas a sorprender de que tu cartera no va a estar tan flaquita. No va a estar tan lastimada. Esto gano poco. Oye, ¿tú te imaginas 12 meses sin intereses que te incluyamos la instalación y que te entregamos en menos de dos días? Sí. O sea, y eso en todos los productos. Échenle un ojo antes de comprar, comparen. Eso va a estar bueno. Pues venga, pues vámonos. Si se quieren enterar de esto y más, en jilxila.tech, en todas las redes sociales ya se las abrita. Eso es todo. Vámonos con más música. Yo soy Diego Gil, aquí en el 89.7 FM. ¡Todo el pop! ¡Todo el tiempo!